al equipo que por favor nos grave, esto obviamente no va a esta salida porque ya eso no cuenta por ahí, pero mire, le voy a pedir al equipo que nos grave para hablar de algo que hemos venido planteando desde muy temprano. Miren, los medios de comunicación corporativos en sus portadas han estado mencionando una venganza, una respuesta dura de la cuarta transformación en contra de los pobrecitos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pobrecitos luego de que heroicamente detuvieran a López en su maldad, así le llaman desde la ultraderecha al presidente López Oro, le dicen López. Esto, puesto que tiraron la primera parte, la primera parte del plan B a la reforma electoral, y si usted se da cuenta, así lo planteamos desde el principio, en la mayoría de las portadas de los principales diarios de circulación nacional, están hablando de amenazas, de venganzas, el mismo reforma sale casi casi con el de qué tranza carranza, es chile pa' tu panza, si no te alcanza pa' la fianza ya vendrá nuestra venganza. Ay, póngalo David pa' que la gente lo vea, miren nada más estas porquerías que están, viene la venganza a ahorcar la corte. Y a ver si puede poder también la del Universal, ¿no? Porque fíjese, en el Universal plantean que Morena pasa de reproches a amenazas contra la corte. Cuando este encabezado, pues si me lo permites, muy motivado, muy muy motivado, el que pasó de la complacencia a la amenaza, no fue Morena, fue Ricardo Monreal, que si me lo pregunta a mí, me parece, no representa ni es el máximo militante de Morena o de la Cuarta Transformación. Usted recordará que Ricardo Monreal, tan pronto se dio esta determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo sentirse complacido al respecto. Bueno, pues ayer, me imagino ya dándose cuenta del costo político que esto tuvo en sus aspiraciones para convertirse en el candidato de Morena a la presidencia de México, salió con que va a buscar un juicio político en contra de estos personajes. Me dice, ¿hay por ahí audio de esto, hay video de esto, don David? No sé, ¿lo tenemos o no tenemos? Sí, mi estimado Toño, parece que sí. Bueno, pues vamos a escuchar lo que planteó Ricardo Monreal sobre un supuesto juicio político a los pobrecitos ministros de la Suprema Corte de Justicia. No me parece que esté desprendido y desvinculado el debate de quienes pide una resolución y su casta, su pertenencia a los privilegios que no quieren renunciar a ellos. Ese es el tema de fondo y ese es el debate al que yo los quiero llevar. Por eso me parece excesiva que aplauden, que den felicitaciones, que hablen de cada una y de sus virtudes y no estén hablando de dónde están ubicando y dónde están protegiendo estos privilegios en contra de la austeridad de un país, en contra de la necesidad de asumir posiciones más probas, más republicanas para un país que está en una pobreza heredada de los gobiernos anteriores. Ese es el tema, diputada, y sí tiene que ver. Por eso estoy refiriendo los grandes privilegios de una casta aislada de la sociedad que no está pensando por la gente de... Hay varias declaraciones de Monreal, pero miren, le hice el planteamiento de los medios porque fíjese, en este encabezado que lleva el periódico El Universal en su primera plana, se ve la motivación, la tendencia para hablar de una especie de venganza o de respuesta o de amenaza en contra de los pobrecitos ministros de la Suprema Corte de Justicia por parte de la Cuarta Transformación o de Morena, cuando ellos mismos, en su artículo con el que hablan de esta situación, plantean que es Monreal el que hace esta declaración. Luego de su complacencia ante el fallo, cambia de idea, se da cuenta del costo político, el costo que tiene para sus aspiraciones hacia la presidencia, y habla de una especie de juicio político. Le voy a compartir una nota que publica Tania Juárez para precisamente El Universal, en el que vea la tendencia en cuanto a encabezados, portadas y las verdaderas notas que llevan por ahí. Dice, el líder de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, ha estado al frente de la batalla en las discusiones del Congreso como representante de Morena y, por ende, no se han hecho esperar sus opiniones y declaraciones sobre el Plan B Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien recientemente invalidó parte del proyecto de reformas impulsadas por el presidente López Obrador. Si bien ha mantenido una línea discursiva siendo vocero de la bancada guinda desde su posición en el Senado, sus declaraciones sobre las reformas electorales se han mantenido neutrales. Sin embargo, éstas subieron de tono luego de que la Corte determinara como inconstitucional una parte del Plan B. Los cambios de discurso iniciaron por la confrontación política que ha mantenido el Congreso desde finales del año debido al rechazo de la reforma electoral y la implementación del Plan B. El 15 de diciembre de 2022, en la primera votación del Plan B, Monreal votó por el no, pues afirmó que algunas de las normas que se aprobarían podían alejarse de los principios constitucionales. Sin embargo, posterior a dicha sesión, defendió esta reforma junto a Morena y sus aliados. Afirmo y sostengo que algunas de las normas que pudieran aprobar con lo que planteaba, ¿no? Pudieran aprobarse esta noche pudieron alejarse de los principios constitucionales y esa es mi defensa. Soy legislador y es un honor y un privilegio serlo. Soy académico y asumo con integridad lo que enseño en las aulas de la División de Estudios de Postgrado de la UNAM y soy político, soy hervidor público que corre riesgos y asume compromisos con la sociedad, puntualizó, ¿no? Así lo plantean en el Universal. Dice, previo a que el Senado avalara en su totalidad el Plan B y ante las preocupaciones de consejeros electorales, en febrero del presente año, a través de un video en sus redes sociales, Monreal dejó claro que no dudaría en asumir íntegramente las consecuencias de sus actos y subrayó que sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación la instancia que definirá la validez de la reforma, la cual acatarían en el Senado. Tras aprobarse dicha ley, la lista de impugnaciones de acciones de inconstitucionalidad de la oposición fueron atendidas por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó inconstitucional modificar la ley en materia electoral. Bueno, eso es lo que dicen en el Universal, ¿no? La lista de impugnaciones de acciones de inconstitucionalidad, bueno. Tras el fallo, Monreal expresó, escuche esto, su alegría, al tener constancia de que existe un equilibrio de poderes y contrapesos. Indicó que la Corte enmendó la plana al poder legislativo y subrayó que, como nunca, se demuestra que en México hay un equilibrio y un contrapeso en las decisiones que se toman, pues no hay un poder que se sobreponga a los otros. Yo, como constitucionalista, me alegra que haya contrapesos, no me alarma ni me preocupa, y respecto a las decisiones de los órganos del Estado y los órganos constitucionales, recalcó, hoy nos tocó al poder legislativo que nos enmienda en la plana porque es lo que se aprobó a juicio de ellos con vicios en el procedimiento, tiene vicios en el procedimiento, y ellos tienen los elementos porque la Constitución los consagra como la instancia de revisión de nuestros actos. Pero a solo un día de dichas declaraciones, el coordinador, dicen ahí en el Universal, el parlamentario amagó con abrir un juicio político en contra de los ministros que estuvieron en contra del proyecto. El Poder Legislativo tiene facultades del control parlamentario sobre los ministros de la Corte. Lo que sucede es que no los hemos ejercido. Expuso en tribuna durante el debate denominado el golpismo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le digo, me llama mucho la atención la portada de... O sea, bueno, pónganos por favor la portada del Universal don David que dice, Morena pasa de reproches a amenazas contra la Corte cuando, pues es, en todo caso tendrían que referir a Ricardo Monreal, ¿no? Él es el que, en todo caso, está planteando lo del juicio político, ¿no? No sé si me explique con esto, pero así está la tendencia. A ver, me dice don David que hay más declaraciones de Monreal. Vamos a escuchar estas. Son varias, ¿no? Hay unas... Ya vimos esta parte. Me parece que tenemos ahí las declaraciones últimas. Adelante, don David. Pero este Senado o el Senado o el Congreso nombra a los ministros de la Corte y tenemos la expectativa, posibilidad y facultad de citarlos a comparecer y también tenemos un recurso que poco se agota que es el juicio político en caso de que se vulneren principios fundamentales de la Constitución y se reitere sistemáticamente la violación o la invasión de facultades de otros poderes. Es un tema delicado, pero sí tenemos que estar pensando en cómo avanzar en el tránsito hacia un perfeccionamiento en la vida democrática del país. Y hay más declaraciones, más declaraciones que me dice don David por ahí. Vamos a poner lo demás que planteo por ahí. Ricardo Monreal. ¿Qué tal? Hoy se presentó un debate álgido en la Cámara de Senadores que sesiona como Comisión Permanente. Aquí lo puedes ver todo. Ahí denuncié lo que había denunciado ya desde el año pasado. El exceso de privilegios de los ministros de la Corte y del Poder Judicial que la han llevado a convertirse en una élite, en una casta de privilegiados. Eso es lo que afirmé. Así como la Corte asumió facultades de control parlamentario en materia jurisdiccional, invalidando normas, también, dije yo, el Senado y el Congreso ejerce facultades de control sobre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. En el Poder Judicial también existen esas facultades de control. Cuando ejercemos facultades de control con el Ejecutivo en comparecencias, en información o en el propio informe presidencial y en el caso de ministros, incluso podríamos agotar las comparecencias o cualquier otro tipo de procedimientos. Mencioné, porque es una facultad de control, el juicio político, pero nunca amagué y nunca enseñé que esto se haría. Simple y sencillamente son facultades de control que tiene el Senado de la República y el Congreso de la Unión. No deben de asustarse los defensores a ultranza de la Corte de este tipo de mecanismos. Tampoco creo que sea conveniente defiendan todo este tipo de excesos de los ministros de la Corte. Yo no los aplaudo. Voy a respetar la ley y voy a respetar la resolución. Mire, hay una anécdota de mi familia que no sé por qué está denominada así. Se le llama... Mi familia, en la parte paterna de mi familia, todos son de Irapuato. Y tiene la anécdota, la leyenda del Huey Calceto. Así le llaman el Huey Calceto. Un personaje muy hipócrita que, pues, salía... Se caminaba de espaldas hacia la milpa para que pareciera que iba saliendo, pero más bien iba entrando a la milpa para engañar a todos. Ese... No sé por qué le pusieron en el Huey Calceto. Le preguntaré a mis tíos y tías sobre esto a mi papá. Pero, pues, esto me recuerda... Me recordó mucho a lo que está haciendo en estos momentos Ricardo Monreal. Con mucho respeto, ¿eh? Por un lado, se da la determinación de la Suprema Corte para tirar la primera parte del plan B a la reforma electoral, ¿no? Esa es la primera. Y la respuesta que da él es de complacencia, porque existe una división de poderes. De inmediato se da cuenta del costo político que le trajo ante sus aspiraciones para ser el candidato de Morena a la presidencia y en la Cámara amenaza, sí amenaza con juicio político a esos pobrecitos ministros de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y después, saca este video que acaba de ver usted a continuación en el que se justifica, en el que les dice Oigan, sí dije eso, pero no se enojen conmigo, oposición. Ya saben que yo estoy con ustedes. Nomás lo dije de dientes para afuera, porque, pues, estoy buscando la candidatura, hombre, pero no significa que nos vayamos a chingar a los ministros. A ellos nos cuadramos así, ¿no? O sea, por favor. Es muy interesante. Voy a pedir más datos sobre la anécdota del güey Calceto. Le digo, un tipo muy hipócrita que para, pues, para fingir caminaba de espaldas hacia la milpa, ¿no? Para hacer pensar a todos que iba saliendo de la milpa cuando en la realidad iba entrando a la milpa. Pues algo así. A eso me recuerda este señor llamado Ricardo Monreal. Y como bien escribía nuestra queridísima Diana Marisol, pues que se defina, ¿no? Que se defina. Primero pide acatar fallo, luego pide juicio político a ministros y luego se vuelve. Luego se le da la vuelta otra vez, ¿no? Pues, ¿qué le pasa? Es de los precandidatos de las corcholatas el que menos preferencias tiene. Este es el que menos preferencias tiene. Y es alguien que usted nos lo ha dicho en la calle, ¿no? Pues no es de su predilección. No sorprende que no participe en eventos de Morena en la Ciudad de México. La semana pasada y como lo informaba ayer Mario Delgado, estuvo ya apoyando la candidatura de Armando Guadiana en Coahuila. Este fin de semana supuestamente estará Adán Augusto. Y ya Claudia Chambón dio a conocer que estará también apoyando, que estaban en conversaciones por ahí con Marcel Lebrard y lo dijo aquí en Sin Censura Mario Delgado, que el diputado Gerardo Fernández Noroña les había dicho que no podía porque él les no estaba de acuerdo con la candidatura del PT de Mejía Verdeja, pero que había hecho un acuerdo con su partido, ¿no? Eso fue, lo estamos citando, ¿eh? Antes de que salgan los defensores de una otra corcholata decir que somos unos tendenciosos y etcétera, esa es la información lineal, ¿eh? Así, no lo dice Antonio Ruiz, lo dijo Mario Delgado, estas tres, ¿no? Que ya fue a apoyar Ricardo Monreal a Guadiana, que lo va a ir a apoyar Adán Augusto, que ya confirmó Claudia Chambón, que están en pláticas para convencer a Ebrard, quien quiere, también piso parejo, y, pues, el planteamiento que le hace Gerardo Fernández para que luego no anden, ¿no? Publicando tweets ahí, injuriosos, insidiosos, para que después no anden con sus cosas, pero bueno.